¡Volvió la alegría al sur! Temperley le ganó 2 a 1 al Deportivo Morón, una victoria que necesitaba como el agua, que se basó en una inteligencia y en un oportunismo a partir de un comienzo que fue de área a área. El Celeste consiguió abrirlo a partir del gran tiro libre de Ignacio Fernández sobre el final del primer tiempo y después consiguió mayor profundidad a partir de la entrada de Luis López en la segunda mitad. Precisamente a partir de una infracción que le cometieron a él llegó el segundo tanto de Nacho Fernández. Esta vez de penal, tuvo la chance del tercero Temperley, un penal malogrado por Luis López y después sufrió a partir del gol de Ackerman, aunque el tiempo no le alcanzó a Deportivo Morón. Una victoria que es fundamental y que sirve para ir con expectativas a Junín a enfrentar al puntero Sarmiento.